Nicole Newman fue foco de varias noticias con respecto al distanciamiento que tiene con su hija mayor, Indiana Cubero. En los últimos días la noticia volvió a estallar cuando Fabián Cubero reveló que la adolescente está viviendo en su casa y hace tiempo que no ve a su mamá. Más allá de sus diferencias, la top model le dedicó a la joven y a sus dos hermanas, un mensaje de amor que enterneció las redes. Nicole Newman primero subió una foto con Alegra Cubero en sus historias de Instagram. Luego, Latín la reposteó en sus redes y le escribió te amo a su mamá. La modelo no quiso dejarlo ahí, y le respondió a su hija, yo más mi amor. Ustedes tres son mi fuerza, mi motor. Seguido a eso, la ex de Fabián Cubero señaló, junto con Manu Urcera que vino a amarnos y cuidarnos. De esta manera, dejó en claro que no importa la distancia que haya con su hija mayor, ella siempre la siente cerca. Nicole Newman fue contundente luego de los dichos de Fabián Cubero. Mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas en un diálogo con Ciudad, tras ser consultada por los dichos de Fabián Cubero, la modelo expresó, mi trabajo como mamá es proteger a mis hijas. No exponerlas, porque son menores, enfatizó, haciendo referencia a que no está de acuerdo con el exfutbolista. Por otro lado, respecto a la relación con su hija mayor, Nicole Newman contestó, yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen, están con el tema, finalizó la modelo. Gracias por ver el video.